Las comunidades Wayú tienen su propio sistema de gobierno y de toma de decisiones, lo cual representa un desafío en los procesos de consulta de los proyectos de energía eólica. En las comunidades Wayú hay una dualidad de liderazgos que usualmente no se reflejan los procesos de consulta, aunque la autoridad tradicional es reconocida por el gobierno colombiano como el representante legal de las comunidades, para algunas de ellas la autoridad ancestral también debería ser reconocida en los procesos de consulta. Existe una figura aquí en nuestro territorio que se llama Aragrayu, entonces los Aragrayu ellos son los que tienen el conocimiento amplio de su territorio y son las personas que están allí, que son reconocidos como Aragrayu porque manejan el problema en su territorio y son reconocidos por otros clanes, porque nosotros nos dirigimos por clanes, por ibuku, y cada territorio tiene unos clanes dominantes, de cuales ellos son reconocidos a través de esto. Y resulta que la empresa llega y no es que no tome en cuenta si tome en cuenta, sino porque hay otras personas que por lo menos no dan las informaciones como deben ser. El Aragrayu es reconocido por otros clanes como tal, como Aragrayu. Si nosotros le respetamos y no tomarlo en cuenta para algún proceso de proyecto, tanto con el gobierno como de la empresa, pues eso es un irrespeto. Yo diría acá que hay que colocarlo a él así como tiene la figura tradicional, ser informado de lo que va a suceder dentro de su territorio, sobre todo llegar a él a su enramada. Obviamente que existe la tradicional, pero igual va a tener esa comunicación directa con el gobierno o con la empresa. Pero el Aragrayu hay que tomarlo en cuenta también, visitarlo en su enramada, porque también tiene su enramada. Y es la persona que está allí para resolver los conflictos de ese irrucu o esa familia que está allí. Porque cómo no se debe de desconocerlo a él si es la figura que representa a esa familia. Y sucede ahora de que, por ejemplo, se desconocen otras comunidades y se juntan y pueden fraccionar las compensaciones. Ahí que vienen los problemas. Porque empiezan a decir, pero yo también tengo mi territorio. ¿Y por qué también no me dan competencia? Porque tú no tienes certificado de autoridad tradicional. Entonces también ese es otro problema, que el certificado de la autoridad tradicional, pues como es algo que es ajena a nuestra cultura y como que es algo que le permite o no a la persona avanzar en un proyecto. Según las comunidades, la dualidad de liderazgos y los problemas para definir quién tiene legitimidad para representarlos no han sido abordados por las empresas durante las negociaciones. La empresa, en un momento, yo no sé ahora, que no ha investigado profundamente sobre la cultura. Es de cómo, cuál es nuestro sistema de vida como pueblo guayuno. Y si existe o no un diálogo entre nosotros, si existe o no una normativa dentro de nuestro sistema como tal. Entonces no ha habido eso, digamos, una profundidad. Sí se hizo una, digamos, como un manual de convivencia, bueno, pero no se ejecuta como tal. Pero sí nos gustaría que se profundizara eso, pues que, quiénes somos, cuál es nuestro sistema de vida, cuál es nuestro sistema de pensar filosóficamente. No, 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 no. El futuro de los proyectos eólicos recae en gran medida en los procesos de consulta previa. Si estos no tienen en cuenta el contexto cultural, social y económico para construir confianza, reconociendo el territorio, sus habitantes y prácticas culturales, es poco probable que apalanquen la transición energética que necesita el país.